Hola Por ayuda. Toma foto. ¿Dónde está tu cámara? ¿Ahorita? ¿Ya? Ustedes. ¿Dónde está tu cámara? ¿Mete hijo? A ver, quiero que se escuche el... A ver, quiero que se escuche el... A ver, quiero que... A ver, quiero que se escuche el... A ver, quiero que se escuche el... A ver, quiero que se escuche el... A ver, quiero... 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 A ver... A ver... A ver, quiero... 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 A ver... 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.